Vamos a ver. Medios de comunicación. ¿Qué es un medio de comunicación? Ven a decirme. Sé lo que es, pero no sé explicarlo. Busca las palabras. Find the word. ¿Qué es un medio de comunicación? Sí. Muy bien. No es perfecta, pero como para entenderlo. Vale. Aquí pone. Instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma masiva. ¿Vale? Masiva. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que se comunica de forma masiva. A mucha gente. A todo el mundo. O a una gran cantidad de gente. La manera como los miembros de la sociedad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, cultural. Bueno, ¿qué medios de comunicación conocéis? La radio. ¿Qué es lo que se hace? La radio. La tele. La radio. La radio. La radio. Venga, otro. Internet. Internet. Os cuidado. Internet no. Internet. ¿Otro? ¿Qué falta? Los periódicos. Aquí pone la prensa. ¿Alguno más se os ocurre o no? Es que yo creo que Internet ya lo engloba a todos. Entonces, no. También. Radiopatio. Pero eso es una radio. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? Entre los medios de comunicación. Bien. ¿Qué es visual? ¿Y auditivo? ¿Qué más? No. ¿Tú que abres periódico de un vídeo? No. Te sale un tío hablando. No. Se refiere a que se comunica en forma de vídeo. Internet lo tiene todo. ¿O no? ¿Le falta algo? ¿Qué más? Dice las características de la radio. Aquí pone que la radio es el más rápido. La televisión. ¿Qué más? Dice que más que el análisis busca efectos emocionales. Yo no estoy de acuerdo. Depende del programa. La prensa. La prensa. Más reflexión. ¿Vale? Pero bueno. Un debate en la tele también escucha reflexión. Pero bueno. Los textos de un periódico están mejor preparados. Supuestamente. La velocidad de la radio es que tú la estás escuchando en ese momento. Y está transmitiendo siempre noticias en directo. Y siempre la posibilidad de interrumpir un programa para dar una noticia. La tele antes no era así. La tele era un programa grabado. Ahora sí. Ahora sí. Pasa algo muy grave. Te sale la tele inmediatamente. Es como en la radio. Porque. Decían. La radio se va a morir con la televisión. ¿Por qué no se ha muerto? Porque es otro medio. Porque puedes estar escuchando la radio. Haciendo otra cosa. Puedes estar cocinando y escuchar la radio. Puedes escuchar la tele también. Pero entonces la radio es como la tele. Digo la tele es como la radio. Dijeron. Bueno. Dijeron que con la radio iba a morir la prensa. ¿Por qué no ha muerto? Porque la gente sigue leyendo. Prensa. Cuando hace. Yo que sé cuántos años que se inventó la radio. Porque la gente sigue leyendo. Te analizan la noticia. Con tranquilidad. Y cuando tú quieres. ¿Vale? Tú coges el periódico y lo puedes leer cuando a ti te da la gana. No como la radio que lo tienes que escuchar en ese momento. Tú coges el periódico y te lo llevas. Y dijeron que internet iba a acabar con todo. Porque seguía habiendo prensa, radio y televisión. No, la prensa está muriendo. Porque ya el medio de comunicación antes tenía que estar delante de un ordenador. Pero ahora con el móvil puedes leer las noticias. La prensa está muerta. Que no digo que está muerta la profesión de periodista. Lo que está muerto es el medio. Pero yo aún sigo comprando revistas y periódicos. Quiero decir que está muerta, pero porque va a desaparecer con el tiempo. Pero no porque yo esté acostumbrado y a mí me encanta comprar mi revista. Que ahora voy a ir y me la voy a comprar y sentarme y leerla. Pero voy a hacer lo mismo con la tablet. Lo único que va a morir es el papel y la tinta. Pero la prensa en sí, ¿no? Y los periodistas y el periodismo. Entonces, ¿qué ha pasado con los medios de comunicación? Que han ido evolucionando. La radio evoluciona con internet a otro medio. Que es lo mismo que la radio. Pero que lo puedes escuchar cuando te da la gana. ¿No habéis escuchado nunca un podcast? Nunca. ¿Cómo? Bueno, pues un podcast es un programa de radio. Pero grabado, te lo puedes descargar cuando quieras escucharlo. Hay una página que yo me meto mucho que se llama E-box. Que tiene un montón de podcast. Y lo bueno también es que puedes no solo hacer programas de radio. Si no hay clases de inglés, hay lo que tú quieras. Y lo escuchas cuando te dé la gana. La televisión, ¿a qué está evolucionando? Aquí está evolucionando. Antes había una cadena, o dos cadenas, o tres cadenas. Ahora hay infinitos canales. Tú te metes en YouTube y puedes ver lo que quieras. Entonces lo que se está es segmentando. Y especializando según lo que más le gusta a la gente. En la tele, ¿qué ves? Pues ves veintipico canales. Pero cada uno más separado. Está el Cosmopolitan, que es para las mujeres. ¿Cómo es? Divinity. Luego a los que les gustan... Las fricadas, ¿qué está? Hay canales. Nova y... Hay canales solo de ficción. Entonces el medio, tal y como lo entendíamos antes, si muere. Lo que no muere es que hay programas. Y los programas son iguales. Y la prensa, ¿a qué ha evolucionado? Pues cara a las noticias. Vale, siguen teniendo un titular. De hecho, tú te metes en un blog y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo un artículo. De un periódico. Solo que ahora le puedes meter vídeo, le puedes meter foto, le puedes meter audio. Le puedes meter lo que te dé la gana. Qué bonitos son los medios de comunicación, ¿eh? Cualquiera. Sí. ... ... ...